Viajar en taxi es seguro, económico y confiable. Estamos regulados por la Comisión de Servicio Público, con licencias, inspecciones, patentas y contribuciones en ley. Recursos humanos para brindarte la atención personal que mereces. Somos amigos del pueblo. Invertimos en la economía local. Apoya al de aquí. Patrocina lo nuestro. Parasitas médicas, compras, actividades, aeropuertos y a toda la isla.